Es bastante probable, por lo que sabemos, que el PSOE vota en contra. Creo que no son conscientes de las consecuencias de ese voto. Creo que no lo son. De hecho, me consta que no lo son. Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente. Y, repito, es que esto ya no es una manía de indepes, de que, bueno, joder, que están con lo de siempre. No, no. Esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando ya a las mesas de los ministerios, a las mesas de los diputados, en definitiva, a las instituciones de este país. Y, sobre todo, creo que hay un montón de preguntas sin respuestas. ¿Qué hubiera pasado si esto no lo llega a denunciar el independentismo? Pues probablemente nada. Y creo que es un escándalo de dimensiones mayúsculas. Creo que las explicaciones han sido patéticas. Creo que ustedes lo saben mejor que yo. Absolutamente patéticas. Creo que aquellos que decían hace 15 días que no había nada, hace cinco dijeron que sí que había, pero que era legal. Y, sobre todo, que eran los independentistas, porque, claro, son muy malos. Y ayer, de repente, pasaron de supuestos culpables a víctimas. Su credibilidad es cero, sobre todo cuando de aquí a una hora van a votar en contra de una comisión de investigación que no tiene absolutamente ningún sentido.